¿Qué tal? Mi nombre es Ana Cornejo y estoy aquí en ProArt, en el taller de profesionales. Quiero invitarles a que vengan a participar con nosotros, a integrarse a estas clases. Mi materia es de armonía vocal y principalmente la práctica de ensambles vocales, de armonizar entre las voces y que le pierdan miedo a una partitura, que puedan perfectamente entenderla y poder explicar a un músico, a un acompañante, a una banda, cómo está organizada un ensamble, tanto musical como coral. Así que bueno, por acá los espero.